Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Álila Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Aria de la Bahía, y no se olviden de hacer sus preguntas aquí en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes en el futuro. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con una persona que fue acusada de un robo en una manifestación. A ver qué dice. Tengo un caso abierto de violencia doméstica con mi exnovia. En una protesta, un amigo me dio unos artículos que él había tomado de una tienda. Al final fue arrestado. Ok. So, y aquí dice que usted fue acusado de robo. Ok. So, primero voy a llegar al punto de que usted tenía un caso de violencia doméstica. Yo necesito saber si el caso está pendiente en la corte, que todavía usted está haciendo sus aparencias de corte, o si usted está en libertad condicional o probación porque usted ya se ha declarado culpable, o porque un jurado lo encontró culpable por haber cometido la falta. Hace una diferencia. Si usted está bajo libertad condicional o libertad bajo fianza y tiene ese caso de violencia doméstica, es probable que lo quieran arrestar y guardarlo en custodia sin fianza hasta que el nuevo caso se resuelva. Y también el caso de violencia doméstica. Si usted está en violación de probación, este nuevo caso va a ser una violación de probación. Y esa violación de probación también puede ser causa para que lo arresten y que lo guarden también sin fianza hasta que su nuevo caso de hurto o robo se termine. Ahora, basado en lo que usted me está diciendo, usted no cometió ningún hurto o robo. Usted simplemente estaba en posesión de propiedad robada porque su amigo es el que entró a la tienda y se llevó la propiedad. Ok. Si su amigo no le dio ninguna idea para pensar de que era propiedad robada, es probable que le retiren los cargos. Pero si usted estaba ahí afuera, en la manifestación, y con esta manifestación había mucha gente quebrando cosas y entrando y llevándose cosas y le dieron a usted una mochila con varias cosas de marca nueva y un policía lo para, lo encuentra. Ok, pues ahí la probabilidad es bien alta que una persona razonable que le dan una mochila con las cosas va a pensar que la propiedad es robada. Y recuerde que usted no es necesario que la fiscalía pruebe de que usted sabía que la propiedad está robada. Simplemente si la fiscalía puede enseñar que una persona razonable en su posición pensara que la propiedad está robada, eso es suficiente para que le presenten cargos bajo el Código Penal, sección 496, aquí en el Estado de California, que es un delito grave que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Recuerda una cosa muy importante y mucha gente hace esto, yo sé porque yo lo hacía cuando era niño, mis padres lo hacían cuando yo era niño, mucha gente va a las pulgas para comprar cosas porque los precios están más baratos. Ahora, si está una cosita usada, que está tirada ahí, medio quebrada, entiendo. Pero ten mucho cuidado si usted va a las pulgas y compra algo de marca que está nuevecito y sellado en la caja, como un nuevo iPad. La razón es porque si ese nuevo iPad está sellado en la caja, nunca abierto, y este iPad normalmente vale $1,500 dólares, y alguien ahí en la pulga se lo está vendiendo por $200 dólares, eso lo debe de hacer pensar que esta propiedad puede ser robada. Porque, ¿para qué venderlo por $200 dólares si siempre te pudiera ir a la tienda de Apple y la pudiera entregar para crédito de la tienda? Porque si está sellado, le van a dar crédito de tienda. Y si él la compró y tiene recibo, le van a dar un reembolso menos un costo de 10%. No hace sentido no regresarlo a la tienda. Si está sellado, hace puro sentido regresarlo a la tienda. Por lo menos para que le den crédito de la tienda. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción es gratis, y nos pueden hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos reponer en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el Área de la Bahía, Norte de California, cerca de San Francisco, y necesita representación a la Corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Abogado Criminalista. Abogado de casos criminales. Abogado Criminal. Abogado que habla español. Abogado en español. Abogado en español.